Cuestiones de tema laboral Los llevaron a conversar más y más Como en un mes te desapareces Te llamó y no vas a contestar Disimularé que no probé de tu piel Que no me encanta ver y ver las fotos de aquel día En que cumplimos ese propósito del conocerte Dime que nos pasó Llévate el corazón No lo necesito Perdóname pero tu hogar son mis brazos Te vas me hiciste pedazos Sabes que de corazón Ya no escuches la canción Jugaste con todo mi estúpido amor Tengo grabada tu voz Y esto se va Hasta cuando el fake Veracruz El sonido Magic Music Suelala Perdóname pero tu hogar son mis brazos Dime si te vas entonces que hago Dime si te vas entonces que hago Dime si te fuiste y mi lapis ya no escribe Los ojos y tu hogar son mis brazos Sabes que no probé de tu piel Que no me encanta ver y ver las fotos de aquel día Que cumplimos ese propósito del conocerte Dime que nos pasó Llévate el corazón No lo necesito Perdóname pero tu hogar son mis brazos Te vas me hiciste pedazos Sabes que tengo razón Ya no escuches la canción Jugaste con todo mi estúpido amor Tengo grabada tu voz Y desde tu planchivo y algo A copiar